No puede ser. Están deliciosos. Tal vez deberías cuidarte del queso. ¿Te refieres a que el queso tiene leche? ¿Sí? Sí, a menos que estuviera hecho de soya. Señor, ¿te sirve a dejar mis cartas al correo? Yo te acompaño. No, 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 no. Creo que yo puedo ir sola. No te dejaremos ir sola. No, no, no. Necesito una manita de gas. ¡Muévete, bruja! ¡Qué suerte tengo! Hit está ahí. ¿Qué hago? Ay, Karen, no entiendo lo que ves en él. Es un actor sin trabajo que vive en una casa prestada y conduce un BMW Serie 3. Tori, creo que necesitas entender mejor a Hit. Porque su tía murió hace tres años y él necesita nuevas perspectivas. Pasa por un momento difícil ahora, ¿ok? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien ahí adentro? Ay, dolor. Tiff, vamos a esperarte afuera, ¿ok? ¡Ay, que comí! ¡Ay, que comí! ¡No me olvides! ¡No me olvides! ¡Suscríbete!